El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 4 de octubre conmemoramos a San Francisco de Asís, fundador. Nació en Asís, Italia en el año de 1182, hijo de un comerciante y su esposa francesa que era noble. En su juventud a Giovanni Bernardone lo llamaban Francesco, o sea el francés, por su ascendencia materna. Era un joven despreocupado, rico, cuyo deseo era volverse caballero de la corte. En la guerra entre Asís y Perugia del año 1203, sin embargo el futuro San Francisco fue capturado y mantenido prisionero por un año. Una enfermedad que contrajo en la cárcel contribuyó a su profunda conversión. Cuando fue liberado, emprendió una peregrinación a Roma, donde pasó un tiempo cuidando a leprosos. Luego regresó a Asís y se instaló en la derrubida iglesia de San Damián. Durante sus meditaciones ahí, San Francisco escuchó una voz misteriosa que lo imprecaba para que restaurara la iglesia. Para ello, vendió algunas telas del negocio de su padre, pero luego de que éste se lo reclamó de manera violenta, seguro pensando que su hijo había enloquecido. Como reclamación, su padre lo condujo ante el obispo, exigiendo reparación por las mercancías que su hijo había vendido. Cuenta la tradición que entonces San Francisco se despojó ahí mismo de todas sus prendas, renunciando así a su herencia, y salió caminando desnudo de la ciudad. Los siguientes años, de 1207 a 1209, nuestro santo de este día los pasó haciendo vida de ermitaño. Pasado ese tiempo, regresó al mundo con la decisión de fundar una orden, a la cual llamó de los frailes menores, apelando a la humildad que debía de regir sus vidas. En un principio, había reunido en torno así a doce frailes, a manera de discípulos, pero conforme la comunidad fue creciendo, se dio la necesidad de organizar y sistematizar, así como de tener una disciplina en común. De este modo, San Francisco redactó su primera regla, misma que fue aprobada verbalmente por el Papa Inocencio III. Este es el inicio de lo que sería su primera orden. Los siguientes años fueron de peregrinación. San Francisco intentó viajar a Tierra Santa, pero un naufragio lo impidió. Entonces siguió una vida misionera, que lo llevó a Dalmacia, y posteriormente al sur de Francia, y a la península ibérica. En Roma conoció a Santo Domingo, fundador de otra de las grandes órdenes religiosas. De vuelta en Asís, se retiró al monte Albernia, donde construyó una pequeña celda. Ahí ocurrió el milagro de los estigmas, cuando en un arranque místico, aparecieron impresas en su cuerpo todas las heridas que había sufrido Jesús en su martirio. El poverelo, como empezó a ser llamado, fundó también la tercera orden o de los terciarios, para personas que quisieran vivir en el mundo, pero siguiendo las rígidas reglas de la orden franciscana. En el año 1225, San Francisco vio muy minada su salud, perdiendo casi totalmente la vista, y lo tuvieron que llevar con distintos médicos. Al año siguiente, sintiéndose morir, pidió que lo llevaran a su querida capilla por Ciúncula, cerca de Asís, donde finalmente falleció. Apenas dos años después de su muerte, en el año 1228, San Francisco de Asís fue canonizado por el Papa Gregorio IX, y en el año 1980, el Papa Juan Pablo II, lo nombró santo protector de la ecología. Nuestro santo de este día, nos enseña el valor de renunciar a los bienes materiales. También hoy recordamos a San Petronio de Bolonia, Santa Áurea de París, Beata Martina Vázquez, Beato Fulgencio Martínez.